Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Una joven mujer logró escapar de una casa de seguridad en la colonia Balcones de Santa Fe, donde presuntamente la mantenían secuestrada desde hace dos días. La finca se encuentra muy cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los primeros reportes, fue durante la madrugada de este jueves, cuando una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre el llamado de auxilio que hacía una mujer por el Parque de Civitas, entre la calle Balcón de la Bufa y Balcón de la Quinta. Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, quienes al revisar la zona ubicaron a la joven que se identificó como Susana, quien presentaba visibles huellas de violencia y además estaba maniatada. La joven, que refirió a llevar dos días encerrada, presenta quemaduras de segundo grado en la mano izquierda, así como en el muslo izquierdo, una herida en el dedo índice y varios golpes. De manera extraoficial, se conoció que luego de que la mujer logró escapar de la casa y estuvo pidiendo ayuda a los vecinos, según testigos, varios vehículos salieron del domicilio con personas armadas. Trascendió que la vivienda era rentada por colombianos y al momento la Fiscalía no ha logrado entrar para llevar a cabo las revisiones correspondientes hasta que el juez emita una orden de cateo. La mujer fue resguardada por la Policía Municipal, quien posteriormente la presentó ante el Ministerio Público. La vivienda fue resguardada para las investigaciones por parte de la Fiscalía General. La exhibición de las momias viajeras en la Feria de Verano en León no recibió a los visitantes esperados. Sin embargo, fue una acción benéfica para la ciudad de Guanajuato capital. Así lo reconoció el director de Cultura, Jesús Antonio Borja Pérez, que aunque no precisó cifras, señaló que en general la feria no tuvo la convocatoria esperada. Sin embargo, fue una buena actividad para la reactivación económica de la región tras las afectaciones que ha dejado la pandemia. Las momias fueron exhibidas en la Feria de Verano que inició el pasado 2 de julio y concluyó el 25 del mismo mes y pertenecen a la colección de momias viajeras que se encuentran en el Museo del Parador de Sangre de Cristo. Borja Pérez aseguró que los cuerpos áridos no sufrieron ningún tipo de daño durante sus traslados ni durante la exposición. El director de Protección Civil de León, Cresencio Sánchez Abundis, señaló que en la última semana el número de solicitudes para atender pacientes COVID en ambulancias se han incrementado, llegando a un promedio de siete diarias. En rueda de prensa, el funcionario reconoció que le llamó la atención que mientras el promedio diario en las últimas semanas era de una solicitud, hasta este miércoles y los días pasados, se pidieron entre seis hasta nueve servicios de ambulancias. La mayoría de los pacientes que han solicitado este servicio son mayores de 40 años, por lo que el director de la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a seguir respetando las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas. Los pacientes que son atendidos en ambulancias primero son sometidos a una revisión para decidir si requieren o no el traslado. Sin embargo, no se ha detectado que ninguno vaya de gravedad o tenga un grado de salud en deterioro. Esta semana, el número de contagios COVID aumentó de 70 en promedio diarios a 75. Además, que se contabilizaron 780 casos activos hasta este miércoles 28 de julio. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana tenemos para ti mucho más información. ¡Gracias!